Bueno, menos vértigo, pero la misma pasión, la que ponen allí en cada encuentro que hacen en el Centro Cultural 25 de Mayo, que trabaja activamente con la comunidad, con los vecinos, desde hace tiempo, desde su inicio, y que hay un trabajo muy particular que empezaron a compartir desde ayer y va a estar todos los sábados a las 17, con la comunidad más de 60, hay que decir que, por ejemplo, en este momento parte de la comunidad más de 60, y menos también debe estar en la Milonga de Julio Dupla, que hasta las 10 de la noche tiene mucha actividad en el 25 de Mayo. Pero vuelvo a lo que pasa los sábados. Los sábados a las 17 se puede ver este trabajo, una reflexión con la comunidad más de 60, pero sobre el arte, y tiene una continuidad con otras obras que se irán poniendo allí en escena en el marco del proyecto Esferas. Estuvimos hablando a propósito de la mitad del infinito. Estamos trabajando con una comunidad que es la comunidad más 60, gente mayor de 60 años, con la que venimos haciendo un proceso desde la pandemia, nos juntamos con ellos en la pandemia haciendo meriendas por Zoom, y cuando fue la apertura, la gente quiso pisar el escenario, hacer propuestas artísticas, y empezamos a convocar a diferentes artistas para que trabajen con esa comunidad, y hoy estamos presentando una obra de Juan Pablo Galimberti. Estamos como muy emocionados, nos parece que es una maravilla lo que está pasando, por eso queremos que la gente se entere, porque acá todo lo que se genera, lo genera la comunidad. Tenemos gente de 90 años, gente de 60, y en realidad hay como una cosa en común que es, nos dicen, nos cambiaron la vida. Entonces, la idea es que ese espacio sea abierto para todos, y que a todos podamos cambiarle un poquito la vida. Acá tenemos una fiesta de todos los cuerpos, y son cuerpos de todos los tipos, de todas las edades, y con Monina Bonelli, que es la curadora del teatro y del área, y con Mariano Fidalme, que es la directora, y con Elena Cunha. Estamos trabajando mucho para poner el acento ahí, en respetar la diversidad, y me parece que lo estamos logrando. Estamos en este momento estrenando dos obras que son parte de un proyecto, se llama Proyecto Esferas, que es un proyecto que tiene nueve obras en total. En este momento estamos estrenando la primera parte, que son tres obras. La mitad del infinito es una conferencia performática, en donde justamente se empieza a reflexionar sobre el tiempo, sobre el espacio, y sobre las formas de vincularnos entre nosotros. Es un proyecto que apunta a trabajar con el espacio público, apunta a trabajar con la comunidad, y la comunidad respondió de una manera hermosa, maravillosa. Estamos muy contentos de eso, y en octubre se va a estrenar lo que va a ser la primera parte, o sea, la primera obra de este proyecto, que es La Gravedad de las Burbujas, que es una obra de teatro experimental, que trabaja las narrativas simultáneas. Hace mucho tiempo que me dedico a esto, y que trabajo, y mucho tiempo trabajé haciendo obras para una comunidad, que por lo general es una comunidad de teatro, y en este caso, encontrarme con una comunidad que estar vinculada con el teatro, pero que además está vinculada con el cotidiano absoluto de la vida, hace que las cosas importantes sean otras, no solamente el hecho artístico en sí mismo, sino todo lo que repercute y se filtra en eso.